Hola, muy buenos días jóvenes, espero que estén muy bien en sus casas. Estamos en la sesión número 17 de las clases de historia. En esta oportunidad el objetivo es señalar los viajes de exploración portugueses. En realidad, cuando hablamos de los viajes de exploración europea, hablamos en realidad de distintos reinos que empezaron a emprender estos viajes para descubrir el mundo que hasta la edad media en realidad era desconocido. Por lo tanto, nosotros en la clase anterior, para retomar un poco los contenidos de esa clase, estuvimos viendo algunas de las motivaciones que tuvieron los europeos para salir a descubrir o a explorar nuevas rutas. Primero, para ir recopilando rápidamente esta información, hablamos de la calle de Constantinopla. Constantinopla como una ciudad, una gran ciudad que estaba justo en el límite entre occidente y oriente y por temas de organización, temas políticos incluso, estos pueblos de occidente y de oriente se enfrentaron. Finalmente, como dijimos, Constantinopla fue tomada por los turcos otomanos, impidiendo después el paso, como ustedes ven acá en este mapa, de los europeos occidentales hasta el oriente. Constantinopla queda tomada entonces, por lo tanto, los europeos se ven en la necesidad de buscar otras rutas para llegar a estas tierras tan queridas por sus productos, especias, telas, por lo tanto, se vieron en esa necesidad. También hablamos de otro motivo, que fue un contexto, digamos, intelectual o cultural, conocido como el humanismo. Una corriente entonces, un movimiento intelectual y cultural que se dio durante el siglo XV y XVI y que hizo que las personas de esta época pudiesen tener otra forma de ver la vida y animarse a emprender nuevos desafíos. Recuerden que en la Edad Media ellos estaban insertos en lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Acá, perdón. Un feudo medieval. Por lo tanto, existía este temor de salir de su territorio a descubrir nueva ruta. Por lo tanto, con el humanismo y con esta imagen que ustedes ven acá, ¿cierto? Con el hombre de Vitruvio, el hombre de la época se vio con la valentía, ¿cierto? Y con la necesidad de salir, de descubrir. Era un hombre más aventurero, ¿ya? También hablamos de que en este tiempo se crean nuevas teorías. Por ejemplo, la teoría heliocéntrica, avances tecnológicos que fueron fundamentales para entender las nuevas rutas de navegación y los nuevos viajes de exploración. Y sobre todo, la reactivación de las ciudades. Como les decía anteriormente, en los feudos la gente vivía totalmente, digamos, enclaustrada, encerrada en estos territorios por temor a salir de esos territorios por las guerras que existían al exterior. Por lo tanto, en este tiempo, en el siglo XV, las ciudades comienzan a crecer y con ello también comienza a crecer el comercio y por lo tanto se ven la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. Esto nosotros lo vimos, ¿cierto? En la clase anterior, como también vimos que existió un nuevo grupo social llamado burguesía que eran estas personas que empezaron a tener riquezas, que empezaron en la edad media con pequeños negocios artesanos pero que luego empezaron a necesitar más y más dinero y empezaron a crecer. Se convirtieron en una clase social muy fuerte y fueron los principales, digamos, motivadores de esta ruta de navegación porque fueron los que pusieron el dinero, ¿ya? Para estas nuevas rutas de navegación. Por lo tanto, también hablamos de los adelantos tecnológicos como la imprenta y algunos que vamos a nombrar en esta clase, ¿ya? Partiendo por el portulano, ¿cierto? Que era un tipo de mapa basado en la propia experiencia de los marinos, ¿ya? Por lo tanto, desde ahí ellos se empezaban a ubicar en el océano y en las nuevas tierras el astrolabio que fue fundamental en esta época, la brújula que venía desde Oriente y desde algunos años anteriores, pero se empezó a utilizar con mucho mayor fuerza en el siglo XV y XVI con las nuevas rutas de navegación y el cuadrante que son implementos marítimos sumamente importantes que se fueron desarrollando cada vez más con el paso del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, gracias a esto empezaron los viajes de exploración. Lo primero que tenemos que decir con respecto a los viajes de exploración es que los primeros países en realizarlos fueron España y Portugal los dos grandes reinos de la época del siglo XV Cuando hablamos de España, tenemos que considerar que España fue una nación que estaba un poco menos desarrollada que Portugal Portugal, en términos de navegación, tenía una tecnología mucho más avanzada porque como ustedes pueden ver aquí en el mapa, Portugal aparece con verde se encuentra más hacia el océano Atlántico, por lo tanto tiene un acceso mucho más rápido al océano ¿ya? a las aguas más lejanas, más profundas Por lo tanto, ellos empezaron con estos avances tecnológicos de navegación y luego les sigue España Acá en este mapa, ¿cierto? en este mapa mundial, ustedes pueden ver entonces, dónde se encontraban estos dos reinos ¿ya? España que incluso en esta época, en realidad, más que hablar de España hablamos del reino de Castilla y Aragón que se habían, así como nuestro colegio se habían unificado producto de un matrimonio entre dos reyes ¿cierto? una reina y un rey y formaron este gran reino que ustedes ven con rojo son los dos grandes reinos de la época Portugal entonces y España que empezaron por primera vez a realizar nuevas rutas de navegación por los motivos que nosotros vimos en la clase anterior ¿ya? y acá como bien decía el objetivo nosotros vamos a empezar a estudiar lo que son las rutas de navegación y de exploración pero portuguesas ¿ya? más adelante, en la próxima clase nosotros vamos a hablar de las rutas de navegación de España en esta primera instancia entonces como ustedes pueden ver en este mapa las rutas de navegación portuguesas fueron varias ¿ya? pero hay tres que son, digamos las más importantes y las más conocidas que nosotros vamos a ver a continuación que son las de Bartolomé Díaz las de Vasco de Gamas y las de Álvarez Cabral que son las rutas que ustedes ven acá a primera cierta instancia ustedes pueden ver que el continente importante que va a ser, digamos esencial para esta nueva ruta va a ser África ¿ya? porque las primeras formas de llegar al Asia como ustedes bien saben no puede ser por el Mediterráneo y pasando por el continente porque estaba tomada Constantinopla ahora tiene que ser por otras rutas principalmente los portugueses decidieron pasar por el sur de África entonces se dieron la vuelta como ustedes verán por el borde de este gran continente el sur de África era desconocido para los europeos de hecho es como vimos en una clase anterior la idea del mundo para los europeos en el siglo XV era más bien de esta parte ¿cierto? solamente de Europa del norte de África y un poco de Asia pero más que eso no existía no existía Australia no existía América obviamente que no ¿cierto? el polo norte Groenlandia tampoco la Antártida tampoco no se tenía conocimiento de nada por lo tanto ahora se empezaban a conocer nuevas rutas nuevos territorios sobre todo el sur de África entonces cuando hablamos de las exploraciones portuguesas lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es África ¿ya? ellos recorrieron entonces el sur de África digamos el contorno de África para poder llegar a el Asia el primero entonces como les mencionaba fue Bartolomé Díaz Bartolomé Díaz fue un navegante portugués obviamente ¿cierto? conocido por ser el primer explorador europeo en doblar a principios de 1488 el extremo sur de África llegando al océano Índico a partir del Atlántico uno de los eventos más importantes en la historia de la navegación a vela recordemos ¿cierto? creo que hicimos una comparación a una clase de los tipos de navegación que utilizaban en comparación a lo que nosotros utilizamos hoy en día por lo tanto hay una diferencia bien bien grande Bartolomé Díaz entonces emprendió este viaje que ustedes ven acá salió desde Portugal se fue por las costas ¿cierto? por la orilla del océano del continente africano hacia el sur llegando al cabo de Buena Esperanza el cabo de Buena Esperanza es esta puntita que ustedes ven al sur del África ustedes se preguntarán ¿y por qué se fue por la orilla del océano africano? bueno la respuesta es bien simple en este tiempo existía ¿cierto? la teoría de que al interior del océano o más en las profundidades ¿cierto? del océano habitaban seres ¿cierto? que podrían destruir los barcos ustedes pueden ver en la mitología de la época si se ponen ahí a investigar van a poder ver algunas ilustraciones de los seres que posiblemente habitaban estos sectores además de creer que podían caerse por el borde del mundo puesto que consideraban que la tierra en realidad no era redonda ¿cierto? o ovalada sino que era plana por lo tanto tenía un borde y podían caer por ese borde por lo tanto los primeros viajes de navegación siempre se hicieron por digamos las orillas del océano ¿cierto? por las costas y desde ahí emprendieron otra ruta ¿ya? por lo tanto para retomar un poco Bartolomé Díaz se dirigió por las costas del África ¿cierto? siempre por las costas llegando al cabo de Buena Esperanza Vasco de Gama por su lado ¿cierto? un célebre navegante explorador portugués en el área de los descubrimientos destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India el viaje océano más largo realizado hasta ese momento aquí tenemos una imagen entonces de Vasco de Gama y como ustedes verán acá en el mapa Vasco de Gama siguió la ruta entonces de Bartolomé Díaz se fue por la costa del África del Sur llegó al cabo de Buena Esperanza pero siguió de largo ¿ya? siguió de largo hasta llegar a la India por lo tanto fue el primer portugués en navegar por el océano ¿cierto? pasar al océano índico y llegar a la palacia eso fue un gran digamos una gran exploración puesto que por primera vez se dieron cuenta que no era necesario pasar por Constantinopla ni arriesgarse a pasar por las tierras donde se encontraban los turcos otomanos y arriesgarse a ser atacados ¿cierto? y tener un conflicto bélico por lo tanto se abrió una posibilidad de llegar a las Indias y al Asia después a China más adelante sin necesidad de arriesgarse tanto ¿ya? obviamente es un tiempo mucho más largo ¿cierto? un tiempo de navegación mucho más extenso pero seguro Pedro Álvarez Cabral entonces fue un navegante y explorador portugués también considerado el primero que llegó a Brasil asimismo Cabral es conocido por ser uno de los primeros europeos en llegar a las costas noreste de América del Sur que reivindicó para Portugal por lo tanto después de Pedro Álvarez de Cabral entonces Portugal empezó a considerar tierras del continente americano del nuevo continente americano todavía no llegamos a esta parte ¿cierto? de cómo se llegó al continente americano pero me estoy adelantando fue por primera vez entonces un motivo de que Portugal empieza a reclamar estos territorios estos nuevos territorios acá vemos la ruta ¿cierto? por lo tanto Pedro Álvarez Cabral consideró que la mejor ruta era salir se animó a involucrarse hacia el océano aquí tengo que hacer un paréntesis antes de de Pedro Álvarez de Cabral ya Colón había emprendido su viaje había vuelto a España por lo tanto en Europa y en Portugal obviamente ya sabían que se podría realizar un viaje al interior del océano ¿ya? mar adentro océano adentro más bien dicho por lo tanto Pedro Álvarez de Cabral sabía que no corría ningún riesgo que no iba a caer no iba a caer por el borde ¿cierto? del planeta el planeta y podría entonces llegar a estas nuevas tierras que se habían considerado primero por los españoles ¿ya? aunque los españoles no llegaron a estas tierras sino que llegaron primero a Centroamérica que ya vamos a hablar de eso en la próxima clase pero solamente quería decir que Pedro Álvarez Cabral entonces se animó a hacer este viaje porque ya lo habían hecho anteriormente ¿ya? hacia otro lado sí hacia más al norte de América pero ya se sabía que no corría ningún otro riesgo de la mitología de antes del siglo XV que se pensaba en Europa ¿ya? por lo tanto esta es la ruta primero entonces se llega a Brasil de Brasil se devuelven al Asia a la India y luego se van nuevamente por las costas del océano Atlántico llegando nuevamente a Portugal para ir resumiendo entonces tenemos que las exploraciones europeas se dieron como ustedes ven acá en el mapa de diferentes formas pero principalmente por el sur de África por lo tanto recuerden siempre esto cuando hablemos de los viajes de exploración europea principalmente de Portugal hablamos de los viajes que se dieron por el África ¿ya? hay ciertos personajes que tienen que ser abordados cuando hablamos de las exploraciones portuguesas como Bartolomé Díaz Vasco de Gamas y Álvarez Cabral que son los personajes los tres personajes que nosotros abordamos en esta clase y ahí están ciertos las rutas que nosotros vimos para ir finalizando entonces les dejo unas preguntas que vamos a digamos a desarrollar en la clase consultiva por ejemplo ¿cómo habrán sido los viajes de los españoles? en esta oportunidad hablamos de Portugal solamente yo les dije que Portugal fue digamos el reino más avanzado en navegación por lo tanto fueron los primeros en arriesgarse a ir más allá ¿ya? pero ¿qué pasaba con España? ¿qué descubrieron? ¿qué descubrió España también? ¿cierto? si hablamos de lo que de las rutas que siguió Portugal ¿qué algo qué novedoso habrá hecho España excepto que fue tan reconocido después y habrá digamos desarrollado una navegación mucho más fuerte después de Portugal con los nuevos descubrimientos que realizó eso entonces lo vamos a discutir en la próxima clase consultiva y con esto entonces me despido que estén muy bien y nos vemos la próxima semana hasta luego